Cada vez que escucho tu voz Hoy vente una dulzura fabricada Un amor que no se siente tanta frialdad El deseo tan ardiente se esfumó Cada vez que veo este sol Me parece tan frío pues quemado Estoy por dentro de este dolor que me consume La pasión que se diluye en un café Y el reloj ya no para y se desangra la ilusión Y hasta me duele el tener como virtud La esperanza de que vuelvas Y al volver analizo si me necesitarás Y si este tiempo que he esperado aquí por ti Valdrá frente a tus ojos Siento que la vida se me va pasando Pero mientras tanto seguiré pensando en ti ¿Y tú en quién pensarás? Mientras yo me ahogo en este horrible llanto Me pregunto si tú estás disfrutando Y quién de ti se atreverá En la distancia Te voy perdiendo Y aquella magia que sentía ya no está Y aquí en mis sueños Sigues viviendo Y me atormento Y me atormento El saber que he hecho otros labios con tus besos Hoy vivirán Siento que la vida se me va pasando Pero mientras tanto seguiré pensando en ti Y tú en quién pensarás Mientras yo me ahogo en este horrible llanto Yo me pregunto si tú estás disfrutando Y quién de ti se adueñará Y tú en quién pensarás Y tú en quién pensarás Y tú en quién pensarás En la distancia Te voy perdiendo Y aquella magia que sentía ya no está Y aquí en mis sueños Sigues viviendo Y me atormenta El saber que he hecho otros labios con tus besos Hoy vivirán Siento que la vida se me va pasando Pero mientras tanto seguiré pensando En ti Y tú en quién pensarás Y tú en quién pensarás Mientras yo me ahogo en este horrible llanto Me pregunto si tú estás disfrutando Y quién De ti se adueñará Siento que la vida se me va pasando Pero mientras tanto seguiré pensando en ti Pero mientras tanto seguiré pensando en ti Y tú en quién pensarás Mientras yo me ahogo en este horrible llanto Me pregunto si tú estás disfrutando Me pregunto si tú estás disfrutando Y si quiero De ti se adueñará Y tú en quién pensarás Y tú en quién pensarás Dime Y tú en quién pensarás Mientras yo me ahogo en este horrible llanto Y tú en quién pensarás Mientras yo me ahogo en este horrible llanto Gracias.